Estamos presentando un programa que justamente se encuadra en las distintas políticas públicas de género que se vienen impulsando desde el área de niñez del municipio. Este programa se llama Promotores de Igualdad y apunta justamente a poder generar herramientas en los barrios con las mujeres que están en los barrios para que se conozcan las herramientas que hay de protección para que las mujeres que por allí están sufriendo violencia hacia adentro de sus casas de manera individual, de manera solitaria puedan animarse a salir, sepan que se puede, que hay lugares que están para poder protegerlos y que las mismas personas que están en el barrio estén capacitadas para también ser esos promotores que se forman durante un mes, que después las chicas van a contar bien en qué consiste el curso sean un puente con las herramientas de protección que tiene el municipio y aparte no solo el municipio porque hay que destacar que las distintas organizaciones sociales vienen trabajando fuertemente en materia de género. Lo que nos interesa es poder empezar a construir igualdad también en el barrio, que el discurso de igualdad se traslade al barrio, hacia dentro de las familias, hacia dentro de las instituciones. Entendemos que la causa de la violencia de género es la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. El curso consiste en cuatro módulos, lo que nosotros buscamos es capacitar a quienes lo hacen en lo que tiene que ver, primeramente en el primer módulo se aborda lo que es la cuestión histórica, esta cuestión de dónde surge la noción de género, después hay un abordaje desde el aspecto psicológico donde se aborda la cuestión del círculo de la violencia, después hay un tercer módulo que está abocado a todo lo que tiene que ver la cuestión social detrás de la violencia y por último, el módulo que finaliza el curso está vinculado a todo lo que tiene que ver con la legislación alusiva a la materia de género y la concientización en cuanto a lo que es la ley nacional de violencia de género y tratamos en ese módulo de reflejar la extensión y la amplitud de los tipos de violencia que existen. Bueno, hasta ahora venimos haciendo dos cursos, hoy finaliza justamente el segundo curso, el primero se hizo en el Mamás Cuidadoras del Noroeste y estamos concluyendo este en el Mamás Cuidadoras del 1 de mayo y la idea es ir cubriendo durante todo el año distintos puntos de la ciudad para llegar a las nueve delegaciones.